Desde el pasado fin de semana se ha venido registrando una falla considerable con respecto al suministro de combustible. Durante este martes esta falla se ha mantenido, lo que ha generado largas colas en las sensaciones de servicio de personas que están buscando cargar sus vehículos de gasolina. Escuchemos parte de lo que comentaban los usuarios referente a esta situación que vuelve a registrarse en la capital del estado de Lari y que se ha mantenido durante los últimos años de manera intermitente. Tengo ya dos días, ayer y hoy, ayer no pude echar y hoy estuve en Cabudare, después me fui a otra cola, no estaban poniendo gasolina y mi hermano me dijo que es caos total, un caos total, porque si no es gasolina es luz, sino agua, yo no tengo agua en mi casa, en mi casa no sube agua.